Buen día a todos. Bueno, en la charla esta nosotros damos el marco dentro del proyecto local de INTA que engloba todo lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires y todos los municipios que lo componen. Y nuestro tema es lo que son las buenas prácticas de aplicaciones fitosanitarias. Las buenas prácticas engloban muchas aristas, muchas tecnologías. Nosotros tenemos que tener en cuenta tanto el tema de procesos, las tecnologías de procesos, las tecnologías, todo lo que es la parte técnica que INTA le puede apuntar en cuanto a cómo hacer bien las cosas. Y también tenemos otra pata que lo legal. Nosotros para hacer bien las aplicaciones tenemos que estar también cubiertos en cuanto a lo legal. Entonces tenemos que saber cómo es el tema de la utilización de la receta agronómica y todas las cuestiones legales que van en relación a eso. Entonces la idea es hacer la práctica, que tengan idea de que se pueden hacer bien las cosas y bueno, la idea es que todos tengan la misma información, tanto la gente que está en formación todavía como la gente que realiza la actividad y que la gente que tiene que controlar o que son encargados el día de mañana de controlar todas las aplicaciones del Peri Urbano. Entonces es necesario que todo el mundo esté informado y que sepan de las tecnologías disponibles hoy en día que pueden estar utilizando para hacer una buena aplicación sin ningún conflicto, campo, ciudad, cada una de los municipios. Es interesante que todos manejen la información disponible. Nuestra ley provincial agroquímica, fíjense que es del año 88 y está promulgada en el año 91 con el decreto reglamentario 499. Y después, en el año 2002, sale un nuevo decreto reglamentario de esta ley que abarca los productos domisanitarios. Los productos domisanitarios son aquellos que no se utilizan en el campo, sino que se utilizan en el ámbito urbano y requieren de otra clasificación. Estas son las resoluciones posteriores que tienen, que no hacen demasiado a la charla, que habla de la inscripción y re-inscripción de las empresas que tienen los alcances de esta ley. La función de esta charla justamente es que ustedes sepan qué es lo que hace el Estado provincial con respecto al marco de regulación de agroquímicos y del uso de agroquímicos en toda la provincia. ¿Qué productos alcanza la ley? Esos son los productos alcanzados por la ley de agroquímicos. Fíjense, insecticidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas, bactericidas, antibióticos, mamanicidas, avicidas, repelentes, atractivos, fertilizantes, inoculantes, herbicidas y lo que es muy importante, todos los productos de acción química y biológica que sean utilizados para la protección y desarrollo de la producción vegetal. Es decir, que algún producto biológico que se utilice para la protección vegetal que no esté alcanzado por una formulación de química y orgánica también está alcanzado por la ley de agroquímicos. ¿Qué actividades alcanzan? Las que ustedes ven en la pantalla. Por un lado, fabricación, formulación y fraccionamiento. Por un lado, los depósitos, los espéridos que son las agronomías, las cooperativas, todos los lugares donde se vende y la aplicación. La ley lleva, nosotros llevamos, en la provincia, distintos tipos de registros. Por un lado, como les decía, los registros para expedios, depósitos, fabricantes, formuladores y fraccionadores. Por otro lado, un segundo registro que hace referencia a todos los aplicadores de agroquímicos y los divide en terrestres y aéreos. Y a su vez, los terrestres, los divide de domicilitarios y de agroquímicos. De agroquímicos incluye a los agrícolas, es decir, los mosquitos, pero además, las aplicaciones en silos y a los cotorreros, que son las empresas de control de AVEPRA, Paloma, Cotorra, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los profesionales, tanto de agroquímicos, como les decía, y de domicilitarios. ¿Por qué es la diferencia? Porque los profesionales incluidos dentro del registro de agroquímicos son exclusivamente ingenieros agrónomos. Pero para recetar productos urbanos, es decir, de domicilitarios, también pueden hacer los veterinarios. Vamos a ver un poquitito cuál es el rol de todos los actores que tienen esta ley. Fundamentalmente el rol del Estado, nuestro rol como Estado es la capacitación, es decir, charlas como estas, por ejemplo, o cursos de capacitación a aplicadores, a emprendedores, a profesionales. Llevar al día los registros de los que veíamos hoy, de los emprendedores y aplicadores y de los profesionales, y fundamentalmente acciones de control, con inspecciones. Por un lado, el rol de los emprendedores es encontrarse habilitados y con una re-inscripción anual. Para eso deben presentar anualmente una serie de requisitos, muy sencillos, y lo que es fundamental, vender con receta agronómica obligatoria. Vender con receta agronómica. El rol de los aplicadores es también estar habilitados en el registro que corresponde, ser capacitados, como cursos como estos, y realizar actas de condiciones técnicas de trabajo, que después vamos a ver. ¿Y cuál es el rol de los productores? Otra parte importante, que incluye la ley, contratar aplicadores que estén habilitados, comprar y aplicar con receta agronómica obligatoria de aplicación, en este caso. ¿Qué objetivos presenta la fiscalización de esta ley? Fundamentalmente, como les decía recién, habilitar empresas y lograr que actualicen su registro anualmente. Podemos hacer constataciones de daño, para eso, cuando se produce algún conflicto entre partes, se llevan distintos lineamientos y se procede a constatar como una especie de peritaje oficial, sin serlo, pero que sirve como elemento de prueba. Y realizar operativos con otros organismos. Fundamentalmente, se está trabajando mucho con Policía Ecológica, con los municipios, con SENASA, el OPDS, con el Colegio de Ingenieros, con el Acólogo, con ARBA y con el Ministerio de Trabajo. Y además, otra de las actuaciones es por uno de la justicia y Defensoría del Pueblo. Hoy por hoy, con la alta sensibilidad social, este último punto y el primero, la Policía Ecológica, son dos de los rubros por los cuales, lamentablemente, y digo lamentablemente, porque pueden llevar a una acción civil, es donde más trabajo estamos teniendo. Hoy, como les decía, ante una sensibilidad social alta, ven un mosquito y ven el diablo, que van a coincidir con mi hueso y coincidirán que el enemigo es el glifosato, no importa si estemos aplicando sinpermetrina al 0,05%, pero el enemigo es el glifosato y el mosquito es el diablo. Entonces, la etapa de crónica con letras rojas la tenemos en 5 segundos, eso es lo que hablaba de hoy, Cristian. Pero desmentir eso o probar con una buena, porque se están haciendo las cosas bien con buenas prácticas servícolas nos llevan años. Evitemos un poco todo eso y justamente este tipo de charlas llevan a ese tipo de situaciones. Aclanar un poco. Los inconvenientes, justamente, los inconvenientes que se presentan ante esta especialización, nuestro país tiene la necesidad de traducir cada vez más y mejor, pero nos encontramos con la alta sensibilidad que les decía recién y además con una información confusa por lo que les decía del glifosato. el enemigo del glifosato y todos los demás productos que se están aplicando. Recursos limitados para realizar los controles, somos 12 fiscalizadores en toda la provincia, hoy, por el tema de pandemia y demás, estamos más reducidos todavía y por un problema de alma, albanaque, estamos grandes y que los marcos regulatorios son numerosos y heterogenios, ya que en cada dos partidos agrícolas hay una ordenanza. son de difícil control y desactualizados a la aliquilación. Como les decía, esta ley tiene 30 años y ustedes imagínense que ahora para los aplicadores que están acá van a entender habla todavía de los picos y habla de los picos de cuando el equipo ingrese puedan entrar con el equipo lavado y sin picos. Hoy eso hablar de sin picos de un equipo ya es algo totalmente viejo, no existe más. y cosas como esa. Entonces, como esta ley ha ido perdiendo actualidad en el tiempo y tiene sus campos grises de los que les hablaba, es que han surgido todas las ordenanzas municipales que vienen a suplir todas las deficiencias que esta ley si quiere en provincial pudiera llegar a tener. Sobre receta agronómica no voy a hablar mucho porque se va a encargar la gente del colegio, simplemente recuerden que es el armamáter de esta ley y que es el instrumento técnico y legal que garantiza la intervención de un profesional en los tratamientos. El artículo 8 de la ley habla de la obligatoriedad de realizar la venta y la aplicación fundamentalmente sí o sí con receta agronómica. El decreto parlamentario habla de la confección, de la información mínima que debe contener esa receta, de las extremidades que sólo pueden expender contra la presentación y de la obligación de los productores es el último fundamentalmente de contar una receta para utilizar a los químicos. Esos cuatro artículos los puse porque son los cuatro artículos del decreto que tienen penalizaciones importantes en el caso de no cumplirse. después en los dones sanitarios lo mismo incorpora la reglamentación la categoría de productos que de los cuales ya hablé define el ámbito de aplicación de cadena agroindustrial y encomienda también la diagramación de una receta específica para su uso es decir que todos los productos que se utilicen en el ámbito urbano de cada municipio de cada pueblo también debe llevar una receta especial que en este caso se llama receta de dones sanitarios. ¿Quiénes pueden habilitarse para prescribir profesionales del agro con título habilitante y que tengan la matrícula provincial vigente y al día? ¿Quiénes pueden habilitarse para recetas agronómicas? Como les decía ingenieros agrónomos ingenieros forestales y los ingenieros en producción agropecuaria y para la receta de dones sanitarios los agrónomos y los médicos veterinarios. ¿Cómo está conformada? Antiguamente la receta agronómica para la ley era de papel o sea era por triplicado y en papel era todo mamotreto que había que llenar muy agorroso de muy difícil aplicación lo reconozco pero arrancamos así como se arranca todo hoy por hoy desde el año 2016 la receta es digital y está dividida en dos partes una de adquisición o de compra que se puede que tiene mejor dicho una alternativa de uso que es el remito que entregan los expendedores llamado arremito que es una autorización de venta con la firma y el sello del profesional actuante y la ley de aplicación que puede o no estar conformada por ese mismo ingeniero sino por cualquier ingeniero que se inscriba para recetar está destinada al productor o al usuario de los productos el profesional el profesional perdón indica qué es lo que se va a aplicar de qué forma y bajo qué condiciones se debe hacer esa aplicación eso para que ustedes vean así a grandes rasgos es una receta aeronómica que como dije no voy a hablar demasiado porque van a tardar la gente del colegio ¿qué obligaciones tienen los aplicadores ahora? sí o sí solicitar la receta aeronómica al productor antes de realizar su trabajo y después de realizar la labor de la pulverización confeccionar las actas de condiciones técnicas de trabajo que también son digitales y las pueden sacar de la página y son gratuitas con todos los datos que tiene la receta aeronómica que el productor le entrega esos son los artículos volví un poquito esos son los artículos que tienen penalización a respecto a los de las actas de condiciones técnicas de trabajo dice las empresas se establecerán las condiciones técnicas bajo las cuales se realizarán los trabajos fitosanitarios en formularios especiales o actos de trabajo hoy está en el formato digital como les decía en la página del ministerio y es también un instrumento público que necesita sí o sí un documento público perdón que necesita sí o sí la firma tanto del aplicador como la del productor ¿sí? sí esta es otra penalización que normalmente tomamos y es algo que si bien ya no será tanto pero todavía en algunos lugares se nos fue a los muchachos por el centro poblado evitemos eso hay un artículo importante de penalización muchas veces hemos visto a los equipos o al operario del equipo bajando sede comprando el pan después de haber cargado combustible como les decía recién evitemos las letras de crónica que las tenemos enseguida cumpliendo con esta ley cuanto más papeles tengamos en esto muchachos como consejo mucho mejor bueno me pidieron que sea breve por eso traté resumiendo al máximo así que si después tienen alguna pregunta hacemos al final una ronda ¿verdad? así que muchas gracias principalmente la RAO la receta económica de aplicación la receta económica obligatoria es el documento legal como dijo Pedro que habilita a un productor a usar un agroquímico ¿sí? para hacerlo bien simple y bien sencillo si una aplicación no tiene RAO es una aplicación que se es legal ¿verdad? como decía Pedro recién la ley tiene 30 años o sea no se venía cumpliendo y hoy por hoy hay una demanda social muy alta incluso también hay un aumento de fiscalización que empezó a haber esa conflictividad y se empezó a pedir una receta porque la receta es ley y se empezaron a dar cuenta que estaban todos trabajando fuera de la ley ¿no? entonces para hacerlo bien sencillo es eso la receta que la realidad es que cuando nosotros hacemos una receta lo que estamos deseando es que es lo que armamos es pasarlo así que hasta que se siente lo que nosotros armamos siempre para que todos tengan claro es cuál es el circuito legal de una aplicación el circuito legal de una aplicación es que el productor contrata un ingeniero agrónomo que lo asesora que diagnostica y le prescribe nosotros estamos obligados por ley como profesionales a prescribir mediante RAO pero no podemos prescribir de otra manera ¿sí? en la receta agronómica están todos los datos nuestros todos los datos del lote eso ahora lo vemos en la cuestión operativa el productor esa receta es la que le tiene que dar al aplicador ¿sí? donde un agrónomo matriculado habilita a ese productor o sea un agroquímico con esa receta donde están todos los detalles del producto y todas las condiciones de aplicación óptima para hacer ese trabajo se lo da al aplicador el aplicador es el que ejecuta el trabajo ¿sí? y después el aplicador y el productor son los que hacen el acta de condiciones técnicas de trabajo ¿qué quiere decir esto? que la responsabilidad de la aplicación ¿sí? el guardián de la aplicación es el productor y el aplicador ¿sí? el agrónomo lo que hace es prescribir y la responsabilidad llega hasta la prescripción a menos que seamos fiscalizadores de la aplicación y nosotros firmemos el acta ahí sí también volvemos a ser responsables tengan en cuenta que el acta de condiciones técnicas de trabajo tiene un carácter de declaración jurada que no es un dato menor muchas veces uno agarra los papeles lo firma y eso también se dice carácter de declaración jurada ¿qué quiere decir? ¿sí? se viene un poquito más instalado en lo que se llama en el acta de condiciones técnicas de trabajo son todas las condiciones como se ejecutó esa prescripción entonces ¿qué pasa? si el aplicador pone que el viento era de 15 kilómetros y era de 20 y yo como productor hoy no firmo estoy hablando que era 15 en el caso de tener un problema se llevaba esa declaración jurada entonces es una responsabilidad compartida entre aplicador y productor siempre y cuando no haya un ingeniero fiscalizando la aplicación que es otro acto profesional para nosotros ¿sí? entonces lo que siempre tienen que tener en cuenta que a ver yo trabajo trabajo bastante y todo lo demás que ustedes los aplicadores tienen que exigir la receta el aplicador si hace una aplicación sin receta la aplicación es ilegal ¿está? porque el productor que le incomendó su trabajo no estaba habilitado para usar ese producto por eso son palabras fuertes que suenan feos y todo lo demás pero es la realidad o sea a veces uno ve hoy en Chacabuco hay una demanda social que está creciendo hay una ordenanza que está aprobada pero no está reglamentada pero uno se va un poquitito más al norte va a Pergamino en Pergamino la dinámica de denuncia es mucho mayor donde hay un juez que puso una cautelar de 1.095 metros donde no se puede aplicar nada eso te resta 3.000 metros de aéreo hay una dinámica de denuncias federales no solo del ministerio sino o sea hay gente que terminó presa o todo el que terminó preso y con embargo de 6.12 millones de pesos ¿está? entonces en eso tienen que tener en cuenta tienen que estar bien al tanto de lo que es la ley la ley por más que tenga 30 años por ahí no se estaba cumpliendo la ley está escrita la ley a veces es letra muerta hasta que se despierta y te llega a muerte entonces principalmente es eso los aplicadores ¿sí? tienen que exigir que les den la receta porque si no también están en falta ¿se entiende? y la receta no es otra cosa más que el documento legal que habilita a un productor ahora vamos a ver que está en el mundo ¿verdad? ¿y eso? ahí está esto nosotros hacemos mucho hincapié y también uno hace hacemos mucho hincapié siempre esta es una capacitación que generalmente hacemos para profesionales es de nuestro lado es que hacer una recomendación de aplicación de agroquímicos en papel y en los textos celulares es una falta que compromete al autor y al receptor del tipo ¿sí? si yo le paso al productor un whatsapp con las dosis y me dice la receta y el productor tiene un problema viene el ministerio y le hace una una inspección y dice a mí la dosis me la dio preano un papelito ¿sí? o una a veces atrás del planito como se usa mucho yo estoy en falta porque yo no puedo prescribir de otra manera que no sea mediante un arrabo y el productor está en falta porque no está debidamente habilitado o sea no es que lo exime si yo le doy la dosis sino que estamos todos al orden entonces para nosotros es súper importante que tengamos claro los profesionales no es esto porque no hay otra manera de prescribir incluso profesionales que están acostumbrados se ordenan el trabajo porque no hacen receta y el orden de trabajo no es el documento legal que habilita a ese productor esto es una cuestión de operativa de cómo se hace el arrabo que por ahí no viene para acá pasa que más que nada vamos a mostrar los datos ahí ahí está uno para atrás lo que tiene la receta ¿sí? para que tengan en cuenta la información que tiene la receta la receta tiene que está en uno para atrás tiene apellido y nombre razón social ese es el productor al cual se lo habilita y se lo habilita o sea toda receta va con un quit al cual yo como profesional estoy habilita el quit el partido en el que se va a realizar la aplicación dale nomás y ese lote se posiciona satelitalmente o sea que es una receta para un lote no puedo dar una receta aplicando todo chacabuco porque está posicionado satelitalmente en el caso de tener un problema es fácil porque se o sea además el ministerio como la receta son ahí que han posicionado todas las aplicaciones que se hicieron principal por ahí esto me lo pasé por alto tengan en cuenta que la receta la manera que es y como es online tiene toda la información cargada principalmente lo que le da también a la aplicación es trazabilidad esa trazabilidad hoy se está exigiendo mucho a ver hoy viene cuando uno está no sé o se reúne con un ambientalista te pregunta che ¿y cómo sabe qué aplicaste cuándo aplicaste y cómo lo aplicaste si tiene receta eso está la fecha que se aplicó tenía que hablar cuando yo acta de condiciones técnicas de trabajo está como se cerró ese lote o con qué condiciones hizo esa aplicación esto es ley está el sistema esternado no hay que inventar nada solamente el unido de ley para poder solucionar un montón de problemas o sea para tener la explicación a un montón de cosas el lote se posiciona sencillamente se le ponen la parte de fantasía al lote se le ponen las entallas decimos decimos en qué vamos a aplicar y después buscamos los formulados los formulados se buscan por marca comercial por hoy por ahí o sea va a seguir siendo por marca comercial pero no es una cuestión de que la marca comercial lo que te asegura es que el producto esté inscrito en Senasa si no está inscrito en Senasa no están entros formulados por por ende uno no puede prescribir un producto que no tenga su nombre de discusión en Senasa veníamos con un poquito de atraso en la actualización de los productos pero hoy ya está los productos todos barbados los presentamos otra cosa también a tener en cuenta tanto para nosotros cuando prescribimos como para ustedes que son los usuarios de los agroquímicos es tener en cuenta el logo Marvite en el Marvite hay mucha información que generalmente se pasa a largo nosotros agradecemos cuando prescribimos hay parte de esa información en el Marvite que va en la parte de recomendación pero el Marvite ante una duda o sea tiene todas las condiciones de aplicación yo agarré el proceso no encontré la receta Marvite tiene todo cuando nosotros prescribimos un producto el producto de Arrama lo elegimos y lo prescribimos fíjense que tenemos el dividente activo la marca comercial y la clase toxicológica otro dato que no me ha dado la clase toxicológica es cuando yo voy a prescribir o sea si ya más o menos tanto va a tanto va desde el 1A digamos hasta el 4 que es 1 rojo lo más tóxico 4 rojo lo más tóxico que eso está delimitado para la 270-50 y esto es importante muchas veces porque si vos tenés una amenaza que está vigente en la cual se permiten determinadas bandas para aplicar eso hay que tenerlo en cuenta ¿sí? está bien después está lo que es el diagnóstico estas son todas cuestiones que yo no puedo avanzar si me pongo diagnóstico que son cuestiones mecánicas de la receta ¿vale? y acá otra cuestión importante en la cual nosotros como profesionales lo hacemos es que generalmente lo que hablamos es del periodo de regreso al lote uno pone un periodo de regreso al lote ¿por qué? porque está aplicando en un campo de una estancia y yo puse que el periodo de regreso al lote es 48 horas después de la aplicación y alguien va y se mete al lote ¿sí? a las 2 horas no sé que tiene alguna reacción eléctrica o algo no estuvo cumpliendo con la prescripción que nosotros hicimos ¿está bien? entonces desde ese lado el productor también está cubierto ¿por qué? porque el productor aplicó el lote y viene alguien se mete Pedro al lote y dice che vos sabés que me va a dar una denuncia para que uno cumplite con una prescripción yo tenía la prescripción de esas 48 horas y con la repito siempre tengamos en cuenta eso muchas veces piensan que la RAB o la receta los expone en realidad es mucho más lo que los exhibe que los expone es mucho más lo que los protege que lo que quedan expuestos ¿sabés? bueno eso se saca a tener que se pasalo pasalo acá está esto es el cuerpo de la receta donde están todos los datos está el dato del profesional y este es otro punto importante ¿sí? que al hacerlo digamos online a nosotros nos pone muy contentos que es la fecha ¿sí? una receta tiene su fecha además incluso del servidor que a la hora que se ha hecho o sea muchas veces nos pasa que nosotros como profesionales van ¿sí? tienen un despelote y nos piden la receta nunca puedo hacer una receta posterior a una aplicación jamás porque en realidad estoy habilitando ahí en hacer algo que ya hizo entonces esto a nosotros no nos permite eso al ser así y quedar dentro del sistema no nos permite entonces siempre hay que anticiparse al problema digamos ¿no? voy a hacer una aplicación tengo la receta otra vez que tengo la receta hago la aplicación o a veces en el mismo momento pero no posterior porque posterior no le sirve de nada así que es el segundo cuerpo de la receta donde están todos los productos con su respectiva dosis cantidades totales y esto si querés pasarlo por la recomendación después lo tengo volvemos a lo mismo esto es toda la info que tiene la receta volvemos número y fecha el ingeniero agrónomo si el ingeniero agrónomo no está matriculado con la matricula del día no puede recetar eso también es otro dato importante a quien habilitó ese ingeniero agrónomo a usar el agroquímico a quien productor habilitó tengan en cuenta los aplicadores que el que tiene que estar habilitado para usar el agroquímico es el productor ¿está? o sea ustedes necesitan esa autorización para poder hacer el otro labor pero no son ustedes los aplicadores los que necesitan estar habilitados ¿sí? habilitados para usar el agroquímico primero es el productor el productor le da la receta bueno Marco trabajábamos yo le doy la receta a Marco en la cual habilite a X productor de usar el agroquímico donde están todas las recomendaciones de aplicación Marco va aplica y cierra con el acta ¿sí? la ubicación del lote las coordenadas del lote les vuelvo a repetir es una receta para un lote podés juntar cuatro lotes si están uno al lado del otro es el mismo tratamiento no tenés ningún camino real nada pero es una receta por lote está posicionada ahí va así como queda la receta lo vemos ahora mismo entonces ahí se repite y acá lo que nosotros armamos ¿sí? son recomendaciones generales estos son puntos básicos que nos tienen que faltar en las recomendaciones de una receta ¿para qué? para que el productor al cual yo autorizo hacer una aplicación tenga todos los puntos básicos que tiene que cumplir para estar de derecho ¿sí? y cuando el aplicador agarra esa receta que la mire y diga bueno esto es todo lo que yo tengo que hacer para estar a derecho a ver que el equipo aplicador está inscrito en el ministerio y lo prevé con carnet habilitante en realidad es como nosotros como profesionales yo te habilito a usar un agroquímico y a su vez te digo tenés que hacerlo con profesionales debidamente habilitador ¿está? o sea tengamos en cuenta eso también que si hay algún aplicador que no está inscrito en el ministerio primero que está fuera la ley y segundo que no pueda hacer el acta en condiciones técnicas de trabajo porque dentro del acta va el número de registros de ese acta no hacer el acta implica no cerrar ese círculo legal de aplicaciones que hablábamos inicialmente porque no tener la receta es una falta no tener el acta es una falta mismo tono ¿sí? en lo que le cuento con el equipo de protección personal ahí está el tercer punto es exigir la realización del acta de condiciones técnicas de trabajo volvemos a lo que venimos hablando el acta es lo que es el cierre de esa prescripción que nosotros hicimos y donde quedan asentadas todas las condiciones de trabajo con las bases de justicia de la prescripción no hay y tiene carácter de declaración jurada ¿está? a ver esto es sencillo mañana tienen un problema tener receta tener saca que mandaste una macana que el acta la falseaste y uno puede corroborar en esa fecha cuál era la reconexión si no coinciden con las del acta tenés un doble problema porque hiciste una macana y a su vez falseaste una declaración jurada ¿sí? Pedro le mata el cón ¿cómo? instruyó su pareja instruyó su pareja consultar o verificar distancia de exigencia de cada municipio eso es importante cuando van a hacer una explicación porque lo que hablábamos con Pedro hay muchas ordenanzas es anárquica la cantidad de ordenanzas que hay dentro de la provincia de Buenos Aires completa el norte ni hablar 72 nosotros tenemos en la región norte 31 partidos tenemos 24 ordenanzas tenemos un porcentaje de las cuales 24 las venimos leyendo para publicarla hay 20 que están leyendo más desde el punto de vista que no cumplen con la normativa o sea son incompatibles con la ley provincial ¿sí? principalmente para lo que son aplicaciones aéreas hay ordenanzas que te hablan de aplicar el avión a una zona de exclusión de centro colorado de 500 metros cuando la ley provincial son 2000 una ordenanza municipal nunca puede ser menos restrictiva que una ley provincial entonces ¿cuál es el riesgo de esto? que al no cumplir con esa jerarquía normativa viene un aplicador le pide la receta yo le hago la receta él va y aplica y aplicamos todo dentro lo que es la ordenanza estamos recontentos y nos denuncian y vamos a un precio igual porque estamos cumpliendo con una ley provincial que es en realidad esa anarquía de las ordenanzas muchas ordenanzas incluso los órganos funcionales donde no se leyó la ley provincial para hacer la ordenanza que son cuestiones más que complican en vez de ordenar ¿no? o sea que tenemos que estar atentos y nos obliga a hacer un trabajo extra porque no solamente eliminar ordenanzas sino también hay que ver que sea compatible con la ley el dar aviso previo a la autoridad de la realización de la aplicación eso es algo que se pone pero más que nada es si tiene que ver con una ordenanza con un municipal que lo exija si no hay ordenanza activa es ley provincial ¿sí? tengan en cuenta eso no es que si no hay ordenanza no pasa nada si no hay ordenanza activa es aplicación se puede hacer la aplicación en lo que es ley provincial y terrestre no tiene zonas de exclusión y es receta agronómica o sea RAU más actas de condiciones técnicas de trabajo y tampoco tiene no delimita bandas toxicológicas la ley provincial si hay una ordenanza tiene la cual una ordenanza mantenada para moverse en zonas así receta siempre se precisa la receta y el acta es para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires estés cuando estés ¿sí? así hay una ordenanza que no pide la RAU la RAU la RAU la tenés que hacer igual incluso hay ordenanzas que dicen RAU o orden de trabajo o sea una cosa pero bueno recomendar que los establecimientos educativos de las aplicaciones se hagan fuera de horario y día escolar esto es una recomendación que es importante o sea porque hemos puesto primero que solamente fuera de horario y la realidad es que aplicaban a las 6 cuando los chicos trabajaban a las 8 ¿sí? fuera de día o sea fuera de día ¿sí? o sea un día no lectivo está sábado domingo preferentemente un sábado a la tarde porque tenés todo domingo a domingo que pasa la aplicación y lo que tenemos un tema ahí que estamos trabajando con el ministerio el tema de las escuelas rurales o el tema de la aplicación aérea ¿sí? ahí tenemos un gris que hay que terminar de definir porque una escuela rural muchas veces por instrucción sumarial del ministerio es tomada como un centro poblado por ende si es un centro poblado la aplicación aérea no puede ser a 2000 metros de distancia tiene que haber 2000 metros de distancia gracias por la expresión ahí está Roberto no sé si estamos acá no lo dejamos no lo dejamos no lo dejamos ah, está bien bueno yo quería dividir la charla o lo que le iba a brindar en base a dos cuestiones que uno tiene que ver con el CAF y otro tiene que ver con la cuestión de la ordenanza que lo voy a dejar para el final precisamente porque bueno creo que va a surgir mayores cuestiones preguntas y demás principalmente lo que les quiero decir es que respecto del CAAT que Marco recién tiró el pie para poder hablar de eso tenemos una regulación que es la ley 27.27.9 una ley de presupuestos mínimos y cuando les preguntan todos qué significa presupuestos mínimos todo lo relaciona con una cuestión del presupuesto económico y en realidad como primera medida hay que desterrar eso y entender que presupuestos mínimos es un piso legal uniforme presupuestos mínimos significa un piso legal uniforme para darle un marco legal igual en toda la nación y esto de qué depende cuando yo otra pregunta que suelo realizarles los recursos que son provinciales nacionales o municipales los recursos naturales son provinciales que creen nacionales o municipales los recursos son provinciales acá dijeron bien entonces a partir de que los recursos son provinciales el artículo 41 de la constitución nacional que es un artículo que se incorporó con la reforma del 94 un artículo que viene a hablar de la cuestión medioambiental establece que corresponde a la nación dictar las leyes de presupuestos mínimos y a las provincias las necesarias para regular es decir qué quiere establecer con eso que los presupuestos mínimos los dicta la nación porque establece un piso legal uniforme para toda la nación y de ahí vienen las provincias a poder mejorar todo lo que hace la reglamentación siempre por encima de ese presupuesto mínimo y no por debajo se entiende es decir podemos mejorar todo lo que establece la nación como presupuesto mínimo pero no podemos regular por debajo de eso y así lo mismo cuando pasamos a las normativas municipales hay una jerarquía normativa que se debe respetar constitución nacional lo tenemos en la cúspide con los tratados internacionales leyes nacionales leyes provinciales ordenanzas municipales pero todas esas tienen que ir respetando la jerarquía no podría contra decir una ordenanza una normativa provincial o nacional ¿se entiende? entonces la ley 27.29 es precisamente de presupuestos mínimos de gestión de envases vacíos de fitosanitarios que va muy de la mano con otra ley de presupuestos mínimos que es la ley general de la piente la ley general de la piente es una ley de presupuestos mínimos entre otras cosas lo traigo a mención precisamente porque hablaron del principio precautorio establece determinadas principios que regulan el derecho ambiental ¿si? entonces entre esos principios está el principio precautorio cuando regula el juez la cuestión del pergamino lo hace en base a un principio del principio precautorio normado la ley general de la piente es decir está bien está mal no quiero llevar a eso quiero simplemente darle el conocimiento de por qué un juez utilizando un principio de la ley general de la piente que es el precautorio toma una decisión en su en su sentencia generando derecho precisamente la sentencia genera derecho es otra fuente del derecho como tenemos la ley tenemos la costumbre tenemos la jurisprudencia o la sentencia de los jueces con lo cual cuando tenemos una sentencia que resuelve en base a un principio precautorio podemos decir que tiene más jerarquía que una ley porque no es fuente de derecho y bueno entonces así se resuelve lo que resolvió el juez que puede ser discutido ¿si o no? a favor después es otra cuestión si compartimos la resolución o no si simplemente menciono que es fuente de derecho la sentencia de un juez bueno ley de presupuesto mínimo de la ley general de la piente volvemos a la ley de presupuesto mínimo de envases de fitosanitario que establece un resumen a grandes rasgos y en la práctica como lo van a ver ustedes primero establece la gestión de esos envases es decir ¿qué se debe hacer con los envases vacíos de fitosanitarios? esos envases establece la ley como algo interesante la responsabilidad compartida ¿responsabilidad compartida de quién? ¿de quién creen que es compartida? de los usuarios productores aplicadores registrantes municipios que tienen un CAC transportista de disposición final es decir hay una responsabilidad compartida de toda la cadena que nace desde el registrante que tiene que responder por ese envase o ese residuo que genera productor aplicador municipio cuando lo guardan el CAC el transportista que me designó PDS que es un transportista habilitado para transportar esos envases que son considerados un residuo peligroso y la empresa que hace la disposición final del envase entonces esa es la novedad que trae la ley 27.27.9 la responsabilidad compartida ¿qué significa? que el productor el aplicador como quieren hacerlo tienen que traer los envases vacíos al CAC se otorga la certificada es un CAC operado entre municipio y campo limpio campo limpio es precisamente una asociación de registrantes en base a esta responsabilidad que establece la ley se genera esta asociación que en algunos municipios tiene su CAC operado con el municipio con un privado en otras localidades no tiene CAC pero lo que ellos intentan es avanzar en el recupero de esos envases vacíos y así en definitiva lo que se le otorga al productor aplicador en realidad el productor se le otorga el certificado con lo cual el aplicador los puede traer de voluntad pero el certificado es a nombre del productor que adquirió se le otorga doble certificado uno de OPDES y uno de de campo limpio como hicieron la correcta disposición final de ese envase comúnmente bueno hay muchos acá que los traen y de manera muy prolija pero bueno también es importante entender eso que estamos diciendo de la certeza de que como dijo Pedro podemos juntar 30.000 envases como fue en el año 2020 pensé que en 2019 había un alcance y había juntado 4.000 envases 2020 con pandemia juntamos 30.000 envases y estamos hoy casi fin de año en 26.000 envases queriendo llegar por lo menos a los 30 años pasados porque tengo una pregunta Marco en general están cumpliendo con el triple lavado y la perforación de los envases para que no se reutilice o a medias a medias a medias en varias reuniones que se hicieron en OPDES yo dije para resumir lo que dijo Pedro digo puedo juntar 30.000 pero 20 envases a la vera de un camino van a ensuciar todos esos 30.000 que ajustamos porque la gente se va a acordar de eso entonces la importancia de hacer las cosas bien a tu pregunta sí o sea en realidad nosotros tenemos clase A y clase B entonces clase A es todo aquello que entra al CAP con triple lavado y perforado y clase B todo aquello que no lleva eso y por lo tanto va a disposición final con lo cual clase A puede incorporarse en un proceso productivo clase B va a disposición final con lo cual la importancia del lavado o que sea el lavado que no tengo que no tengo poco de líquido porque va a clase B piensen que va a disposición final va a destrucción entonces ¿qué yo podría hacer si fuera más estricto si se quiere? no recepcionarlo pero en definitiva ese envase va a quedar dando vuelta por ahí entonces la realidad es que yo ya expliqué y no perece también yo lo voy a recepcionar o sea yo no el residuo lo tengo que quitar del campo y llevarlo como clase A al proceso como clase B a destrucción o a disposición final pero yo no puedo rechazarlo y que eso vuelva y después la gente no sepa donde llevarlo y después puede entrar en el camino a uno que tiró entonces yo lo recepciono pero les repito mejor que sea clase A igual el certificado dice si es clase A o B lo que entregó ¿cuál es la importancia de esto? y mucho más agradecido pero si yo estoy en el campo pasan a buscarlo y encima me lo pagan la importancia es que el plástico o el residuo entra al mercado legal entra un mercado legal de este tipo de residuos de lo contrario si alguien se los lleva muchas veces los retira pero entra en un mercado informal y mañana eso podría volver en un puente para un chico entonces piénsenlo así entonces darle la formalidad de que entre en el mercado legal hace que ese residuo cuando es clase A y va a ir entrar en el proceso nuevamente vuelva en algo que esté autorizado y no que entre en un mercado informal que a lo mejor después cualquiera tiene un niño que está jugando con un buen entonces eso es la importancia de darle la legalidad a la entrega de esos envases bueno eso es un breve una breve reseña de cómo opera el CAT estamos lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 mi celular está abierto constantemente para el que no puede llevar al escenario me avise y lo llevo al horario que sea necesario siempre lo recepcionamos la idea es juntarlos en base juntar y juntar y hoy este año la idea ya se le dio repito superó los 30.000 del año pasado que sigue siendo un número relativamente bajo para el estimado de 200.000 que se genera en la zona también es un número un tanto también puede ser yo digo a veces de buena manera mentiroso porque yo estoy obligado a recepcionar como CAT de cualquier lado no solo de Chacabuco entonces me trae de Rojas alto me trae de Chacabuco con lo cual decir que yo genero 200.000 y recepcioné este número este número puede ser un poco mentiroso de lo que generó el partido porque tengo que recepcionar de otros lados tengo la obligación de recepcionar como CAT habilitado con lo cual son números estimados no en la cantidad sino en cuánto se recuperó del total porque estamos recuperando de otros partidos pasamos entonces a la ordenanza la normativa más allá la normativa provincial tenemos una parte que advierto yo y la opinión personal respecto a lo que es lo legal y se dan muchas cosas en este país queremos muchas normas queremos más normas y estamos llenos de normas estamos llenos de leyes y legislaciones o sea el tema es lo que tenemos cumplirlo tenemos muchas normas y lo que es la ordenanza particular y estoy de acuerdo con lo que dijieron en cuanto a la a la jerarquía con lo cual nunca podría haber una ordenanza municipal a contradecir la ley provincial nunca no no podría sería esa esa norma no sería no cumplirían los requisitos constitucionales de una norma con lo cual no podría nunca ahora si hago una aclaración y eso en realidad primero me ocupa como Estado en el sentido de que la norma no está reclutada es verdad y eso tenemos que reconocer que es es algo que está en proceso pero no puedo decir más que es una responsabilidad del Estado ahora hay algo que yo le aclaro a todo el mundo y a lo mejor anteriormente no se hizo pero de mi profesión lo quiero dejar bien en claro la reglamentación no hace la vigencia de la norma la norma la ordenanza está vigente desde que la ordenanza se dicta por el consejo deliberante y se publica la ordenanza está vigente o sea la ordenanza municipal está vigente la reglamentación no hace la vigencia de una norma simplemente simplemente la reglamentación lo que me va a traer son las herramientas para yo poder dar un mejor cumplimiento de esa ordenanza me da las herramientas pero hoy no significa que eso no esté vigente cada denuncia que yo recibo también te digo poder denunciar en medioambiente poder denunciar en medioambiente no está en medioambiente pero comúnmente estamos y de vuelta hablando con el digo mirá me denuncia este fijate que hace porque realmente yo reconozco que recibieron muchas de ustedes estuvo el inspector estuvo por un caso concreto que digo todo lo bien hecho con un tipo que aplique acá cuatro cuadras ya está la gente se va a acordar de eso y me va a putear en la mía se va a acordar de eso por más que todo lo otro lo haga bien obviamente que lo hacen por ahí no está limitado pero siempre en medioambiente está disponible para este tipo de cosas recibimos la denuncia aplico la ley provisional aplico la normativa municipal y cuando el expediente cae al juzgado va a ser en base de la ordenanza 70-77 no reglamentada pero vigente entonces la sanción va a ser por esa ordenanza vigente eso que quede claro la reglamentación va a ser la vigencia de la norma que establece obviamente zona urbana prohibido periodo urbana que es la cuestión más conflictiva poblados de escuelas establece la zona de amortiguamiento de 300 metros 300 metros pero que significa que esos 300 metros son de amortiguamiento no exclusión con lo cual esos 300 metros se puede aplicar banda verde y banda azul con receta y ahí se incorpora algo más al aplicador o productor que es notificar también al medio ambiente de esa aplicación dentro de la zona de amortiguamiento porque ¿qué pasa? esa aplicación dentro de la zona de amortiguamiento probablemente sea cercano a una escuela pero ¿qué pasa? imagínense cuando alguien ve a 30 metros de la escuela sábado cerrada pero me va a llamar si fue notificada medio ambiente el banda verde el banda azul la escuela está cerrada esa aplicación es legal entonces bueno también socialmente la cuestión está muy sensible y bueno yo me aboco a lo que dice la normativa o sea en definitiva cuando yo diga que esa aplicación a 30 metros de una escuela está dentro de la normativa yo sé que a mucha gente no le va a gustar pero yo tengo que acotar a lo que dice la ordenanza por lo cual siempre deben notificar esas aplicaciones en periurbana o en zonas de amortiguamiento a medio ambiente para yo ya estar al tanto de cada una aplicación tal día tal hora y bueno resolver cuando llega la denuncia en su caso recuerden en zona hay mucho conflicto en la cuestión de quinta y demás todo lo que se dividió o sea todo lo que es chacra se puede pero por zonas por zonificación todo lo que ya es quinta ya no se puede un indicador que es muy interesante que se usa mucho lo están usando mucho en Estados Unidos nosotros estamos viendo de equipar alguna estación ahí en San Pedro en la zona son es una estación agrometeorológica que mide bien mi temperatura en altura hace falta una torre de inversión para poder usar el índice de estabilidad atmosférica este índice se calcula en función de la temperatura a 10 metros de altura la diferencia entre la temperatura a 10 metros de altura a 2 metros y medio de altura y se mide la velocidad de viento a 5 metros de altura en base a ese índice tenemos también una escala donde nos indica el nivel de peligrosidad de hacer una aplicación cuando el índice cuando la la capa de nanófera es inestable la aplicación es segura dentro de esos límites de velocidad de viento cuando la la atmósfera es la capa de la atmósfera próxima al suelo es muy estable el riesgo de inversión térmica es altísimo y no hay que hacer ninguna aplicación lo que comentaba recién Alberto este no si hacemos una aplicación en esas condiciones lo más probable que quede en suspensión y apenas entre una masa de aire lo puede desplazar hasta cientos de kilómetros en general en un trabajo que ve de Estados Unidos una torre de inversión en un en un paisaje como el que tenemos en esta parte de de la provincia de Buenos Aires que es bastante bastante plano tendría que servirnos darnos una cobertura de alrededor de un radio de 25 kilómetros con eso con una con una sola torre de inversión el único problema que tenemos que tenemos por ejemplo desde Ita tenemos una red de estaciones meteorológicas muy grande en todo el país y no hay una sola torre de inversión así que no no estaba pensada para el tema de gestión de agroquímica si si hay otro lado ya tenés tenés que tener mayor cantidad en en Arkansas en Oregon en Estados Unidos tienen unas redes armadas vos entras un aplicador entra directamente desde el celular y tenés un montón de estaciones que te están dando la condición ellos en realidad al índice lo simplifican y te ponen un valor de uno o cero si es uno lo voy a hacer la aplicación si es cero no y eso es más que nada información no está armado como un sistema de gestión o sea no es que ingresa una receta y queda asociado a eso pero lo tenés sí como aplicador o tenés como una herramienta de control eso es público así que entra cualquiera en cualquier momento en base a todas esas variables las variables que manejamos siempre en las aplicaciones aparece ahí el concepto de la ventana de tratamiento que en realidad es donde es el marco dentro del cual según la combinación de humedad temperatura y velocidad de viento las condiciones para hacer aplicaciones de esta data esto no quiere decir fíjense acá el límite son 30 grados centígrados 20% de humedad y 15 kilómetros de velocidad de viento esto no quiere decir que con 35 grados no se puede hacer una aplicación de hecho si nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos días con esa condición de temperatura a partir de ahora imagínense Chaco corrientes sería imposible hacer una aplicación pero 20 grados de 20% de humedad nativa para la aplicación aérea es súper bajo no, para la aplicación aérea no, para la aplicación aérea es todo es directamente no tierra manejamos entre 45 y 50 como mínimo en general esta tabla esta información la encontré hace muy poco en una biografía siempre manejamos que alrededor de 40 a 50% de humedad era el mínimo e incluso en fruticultura donde los volúmenes de aplicación si en agricultura estamos hablando con un volumen medianamente alto para los que son aplicadores son 100 litros por hectárea en fruticultura estamos hablando de una aplicación con un volumen ajustado 1000 litros por hectárea en durazneros en una planta grande de cítrico son 2000 en Tucumán con los limones que tienen que son enormes están hablando de 4 o 5 mil litros por hectárea son situaciones muy diferentes pero que en realidad responden muchas veces a lo mismo bueno de acuerdo al pronóstico esta era la situación que íbamos a tener acá en acá en como se llama en Chacabuco hoy viento a las 9 de la mañana de 20 kilómetros por hora del este que iba a ir rotando al sur sur este a 15 kilómetros para las 3 de la tarde y después va a seguir aumentando la velocidad eso es lo que decía oigo la temperatura iba a estar dentro del rango de la ventana y ahí la humedad me quedó muy abajo esta mañana la medí y estaba arriba del 70% así que ahora no se habrá con sobra y demás tenemos para medirla después pero supongo que debe estar arriba del 60% por lo menos de este lado se siente así después bueno pensando también en esta información que ya vamos de tipo agronómico tenemos que identificar cuál es el objetivo que va a ser del tratamiento si es una plaga si es una enfermedad no todas se comportan de la misma manera eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a calibrar hay algunas plagas que se ubican en la parte superior de la planta otras plagas en el tercio medio y hay otras como las chinchas en el soco por ejemplo que se distribuyen en forma generalizada dentro de toda la planta lo mismo pasa con las enfermedades después bueno también en el caso de las plagas sobre todo tienen hábitos distintos hay algunas ahí lo puse en nocturnos y que realmente son de hábito crepuscular o sea que salen cuando se ponen activas cuando se está poniendo poniendo a la tarde otras a pleno día cuando están activas y esto nos va a determinar cuál es el momento óptimo siempre siempre buscamos una solución de compromiso porque no podemos atender toda la cosa pero como decía Alberto hace un rato en el día las situaciones van cambiando esto es un tema que también lo tendremos que tener muy presente que es el estado general de cada cultivo que son distintos uno porque son distintas especies tienen distintas distintas arquitecturas de plantas algunas son mucho más difíciles para entrar con una pulverización en otros casos no tanto el estado este estado general también tiene que ver con cómo está si la planta está en una situación de estrés hídrico por ejemplo y estamos pensando en un fungicida o insincicida sistémico donde hay poca traslocación porque la planta está sufriendo va a ser diferente esa situación que si está en una condición óptima y después por otro lado también de acuerdo al producto que usé esto es lo que más comentamos siempre va a variar también cuál es el nivel de exigencia de la aplicación hay productos bueno esa es esa es la tabla que tiene un origen desconocido según todos dicen que es de FAO se escucha decir muchas veces pero nadie sabe quién la dice yo estuve con un especialista español Emilio Gil que es un referente de los referentes europeos de todo esto y nunca encontraron la cita bibliográfica real donde está el origen de esto pero esto es en los fines de los 70 fines de los 60 70 por ahí y seguimos conectándonos con esto y algo de resultado nos da lo que es insólito que los productos que había en esa época no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy con lo que disponemos hoy ni tampoco la tecnología de aplicación pero seguimos usando esto como referencia hoy empieza a aparecer algún trabajo que con estos productos por ahí no son tan potentes que se están usando ahora porque bajó también los niveles de toxicidad y la calidad de las formulaciones son distintas empiezan a aparecer algunos trabajos que recomiendan alguna gota más o más cantidad de gotas esto lo que indica es bueno cuál es la necesidad qué es lo que tengo que hacer en la aplicación para cubrir lo que requiere el producto que voy a aplicar si actúa de forma sistémica si lo aplicamos y se absorbe en la planta y se mueve para arriba y por abajo necesitamos menos cantidad de gotas porque total se va después a desplazar lo mismo el coeficiente de variación es la uniformidad con la que hacemos la aplicación o sea que no es tan exigente en cuanto a que la pulverización tiene que ser bien parida porque después compensa los chachos la zona sin cubrir se van a resolver por el movimiento del activo del principio activo dentro de la planta y nervicidad bueno esta es la necesidad también con el mismo criterio y cuando hablamos de esas 20 30 gotas es esto estas son las tarjetas hidrosensibles que la mayoría las conocen que normalmente se deberían usar para hacer un control de calidad de aplicación antes antes de hacer la aplicación una vez que hicimos algún cambio en la calibración del equipo que estamos dentro de algún lote que no lo veníamos trabajando esto lo teníamos que hacer la realidad es que la tarjeta hidrosensibles se usa muy poco muy poquito crueso de lo que se usa de tarjetas hidrosensibles lo usa el INTA no me acuerdo ahora la superficie pero si no me equivoco hay un solo importador en Argentina que traía todas las tarjetas que se distribuían acá y no me acuerdo si entraban 1900 no me acuerdo si eran 1900 paquetes de tarjetas de esos el INTA usaba 1600 los otros 300 se distribuían entre asesores productores y algunas otras instituciones o sea con esto no se cubría pero ni la milésima parte de la superficie de soja de Argentina esto es orientativo y facilita cómo ver y contar las gotas para llegar a esas 30 o 60 70 gotas lo usamos a veces también abusamos de la tarjeta y lo usamos para sacar conclusiones muy muy drásticas y y la realidad que la tarjeta esa es una información bastante objetiva de lo que está pasando pero no no le podemos pedir mucho más el comportamiento de las gotas de caldo con todo lo que se mete adentro del tanque es muy diferente de una hoja de cualquier cultivo que en la tarjeta hidrofensiva eso es con un secante así que lo que cae queda cuando en cítrico por ejemplo hicieron un trabajo en España para comparar distintos colectores colectores que se hacen esto y por ejemplo lo que más se parece a una gota de cítrico como se comporta es una tarjeta de plástico esa que a lo mejor ven en algún vivero embarcando una planta de color blanco que la rocían con una de los otros de silicona eso que se usa para ponerle al torpedo del auto para que quede más brillante eso es lo más parecido a una hoja o sea la tarjeta nos da una información pero no lo que cae ahí arriba queda si va a llegar hasta acá con este tema y como conclusión de todo esto que les estaba diciendo es que en realidad es muy difícil casi imposible que haya dos situaciones iguales en el momento en que vamos a hacer una aplicación en consecuencia no debería existir una sola calibración en lo que les comentaba hoy del tema de cítricos y durazneros son muy diferentes las dos especies muy diferentes y es muy común que el equipo esté calibrado para hacer aplicaciones en cítrico 2000 litros por hectárea y así funciona todo el el durazno con hoja y si no eso es como con un agravante en comparación a la actividad intensiva que en el caso de los frutales las dosis se expresan en concentración o sea lo que voy a usar de un principio activo es el porcentaje o el por mil sobre el caldo que aplico o sea si aplico 1000 litros y un producto de al uno por mil y tenía un kilo de ese producto se aplico 2000 litros van a ir 2 kilos por hectárea y en realidad a lo mejor en un duraznero se necesitaría estar aplicando 200 litros 500 litros por hectárea y no más ese es un problema grave muy grave y muy difícil de resolver ¿por qué? porque en la actividad intensiva lo que pesa realmente es la mano de obra entonces muchas veces no se hace el ajuste de calibración de los equipos porque el costo del agroquímico no le importa tanto no lo ve el productor no le duele entonces ahí tenemos algunos inconvenientes en estos cursos de aplicadores que da la provincia para entrega de carnet antes de la cuarentena en un momento estábamos habilitados un colega de Ramallo y yo estábamos habilitados por provincia para dar capacitaciones con entrega de carnet el carnet entregaba la provincia y en ese marco de capacitaciones y en algunas que organizamos que vino directamente gente de provincia el ingeniero Oliva le hicimos una encuesta a los aplicadores y en general lo que nos plantearon es que entre otras preguntas que les hacíamos el tema de la velocidad que utilizaban para esas labores el 60% casi el 70% trabajan a velocidades mayores a 17 kilómetros por hora esto era dentro del marco de un curso de capacitación para conseguir el carnet o sea que esto seguro está más abajo de la real seguramente se trabaja un poco más rápido y se trabaja en todos los casos a la misma velocidad lo otro que nos manifestaban los volúmenes de aplicación esto sí seguramente a los que son aplicadores por ahí le van a resultar valores medio altos probablemente no sé acá cómo trabaja pero fíjense para soja una soja de R5 R6 tenemos aplicaciones de los 90 litros teóricos es lo que respondieron ahora eso eso es un promedio sin una variación significativa entre todos los aplicadores y como todo lo que vimos antes no todos trabajan ni todos los lotes son iguales ni todas las máquinas son iguales pero las condiciones de calibración son prácticamente uniformes eso habla que hay algún algún tema que nos está quedando pendiente de tratar y en relación con esto hicimos un no fue un ensayo porque en realidad no tenía rigor científico ni metodológico un colega un colega amigo de la actividad privada ahí de Ramallo tenía que hacer una una aplicación en un lote de soja tenía dos lotes uno al lado del otro y por el acuerdo que tenía tenía dos contratistas uno iba a ser un lote y el otro iba a ser el otro según lo que me decía mi colega él se encargaba de decir lo que quería él le decía yo quiero 80 litros 20 litros quiero trabajar con tal presión tal velocidad él definía las condiciones de calibración y en base a eso se hacía la aplicación fuimos cuando cuando me avisó cuando iban a hacer el tratamiento y fuimos a usar las tarjetas hidrosensiles esos eran los dos lotes este era un lote los dos estaban en el estado serológico la única diferencia es que uno estaba un poco más denso que el otro la distancia entre surcos era un poquitito mayor usamos una aplicación que se llama Campeo que es una aplicación que uno la bajada del teléfono es muy muy para hacer no es para hacer un trabajo de investigación científico pero sí es una herramienta interesante para hacer un objetivo con uno mismo y lo que te permite hacer esta aplicación a través del análisis de una foto que vos sacás desde arriba de la planta a una altura determinada lo que te permite es comparar el nivel de cobertura sobre el suelo que tiene esa planta comparamos a los dos nos dio un resultado lógico de un poco más de cobertura en la planta que estaba más densa más amontonada esa es la aplicación nosotros no la vendemos pero es de uso público si la quieren ahí la tienen es interesante como por lo menos tener algún dato más para después comparar resultados de aplicaciones por ahí para el aplicador o para el mismo productor los equipos eran eso la vaca no tiene nada que ver eran dos equipos de los más comunes acá en Argentina los dos otros cruzados uno trabajó a 22 kilómetros por hora y el otro a 15 esa no era la indicación que había dado el ingeniero pero así trabajaba uno estaba embobillado por esto 80-03 abanico plano a 35 centímetros y el otro estaba acostumbrado a usar antideriva se había enamorado de la antideriva y usaba una 80-02 pero antideriva con instrucción de aire la presión tenían un problemita con con el manómetro de la máquina y la presión de servicio que utilizó en este caso A fueron 2,5 bares y en el otro caso trabajó a 5 bares que creo que eran 6 bares el primero primó 70 litros y el otro 62 litros la diferencia no era tan tan grande pero no era lo que había pedido el acceso el acceso bueno no se puso a controlar esa bares lo que hicimos bueno vamos a poner tarjetas una serie de 10 tarjetas las pusimos en el tercio inferior para ver qué pasaba qué pasaba con los dos tratamientos y estos son los conteos de botas de cada tarjeta en promedio 28 botas con un 56% de uniformidad eso hace apto el tratamiento para una aplicación de insecticidas como decida sistémicos acuérdense de 20 a 30 botas este era 50% de uniformidad de distribución y en el otro caso el caso B con las antiguas tenía 33 botas con algo más de uniformidad seguramente asociado a que trabajó mucho más despacio y bueno y esta era la cobertura de las dos aplicaciones respondía menos no sé qué era lo que estaban aplicando si hubiera sido un producto de contacto posiblemente hubiera habido algún inconveniente pero lo que me llamó la atención después de pasar todos los datos que hemos analizado el programa este que usamos para el conteo de botas nos da también una medida del diámetro de las botas el diámetro volumétrico y y la sorpresa fue que las gotas del cono hueco no era bonito pero el cono hueco convencional fueron más grandes que las gotas de la pastilla antiguero y eso tiene que ver por ahí tiene que ver con la presión de por ahí las pastillas de cono en general tienden a gotas de menor tamaño el problema que tenemos con esto aumentamos el tamaño de la gota con lo cual por ahí una condición de viento era saludable pero esta pastilla está preparada para generar el ángulo ese de 80 grados con tres bares 2,8 2,9 con 2,5 el ángulo de la pulverización se achica y la única manera de no dejar chancho es levantar el botalón para que haya una superposición pero desde más alto con lo cual perdemos la ventaja que haremos logrado bueno eso me llamó la atención por cómo se estaba manejando ahí en la zona nuestra y me quedan dudas cómo seguir con esto ¿no? ¿en dónde estamos cerrando? algo estamos haciendo mal nosotros algo deben estar haciendo mal los asesores y algo también deben estar haciendo mal algunos aplicables probablemente tenga que ver que todavía no asumimos bien cuál es el rol de cada uno ¿no? Sí, Ana ¿no? ¿no? como asesor yo lo uso mucho el caricatario que es una linda porque está bueno yo he hecho 80 litros ¿cómo pasa? no, que le decía que hay una impresión que es el calibre de la criolla que está bueno porque pones ahí la velocidad de avance y el color de pico que te da el caudal ahí te da la cantidad de litros para aplicar porque muchas veces nosotros lo decimos che, yo quiero echar 80 litros con un bueno hueco 0.2 que es un impacto para 3 bares y si no echan los litros yo pierdo impacto pierdo cantidad de impacto entonces para eso por ahí hay que andar a 15 kilómetros por hora y no quieren andar a 15 porque pierden capacidad operativa no podés tomar tanta litra yo creo que muchas veces nos pasa eso que de lo que miramos en la teoría que París hace en la práctica hay un desfasado y en 80 litros en vez de echar 80 echar 67 que te da una pequeña postura de regulación con un cambio de velocidad de 17 kilómetros a 20 estamos echando un 15% menos de agua que más allá que el agua sea el vehículo es un 15% menos de gotas es más de gotas pero bueno pero ahí es donde empezamos a tener el desfasaje entre lo que pensamos y lo que pasa acá y nada muchas veces me ha pasado que es imposible que vos estés echando 80 litros se andaba 22 kilómetros con 3 bares con un 0,2 y por ahí lo que fallamos es el control nosotros desde la recomendación y después el control de la aplicación si, lo que me perdón lo que ya te lo devuelvo lo que por ahí me noto también que a muchos aplicadores por ahí viene el 80 litros 100 litros y por ahí son cada lote tiene como aplicador lo digo cada lote es diferente la condición del clima es diferente el viento es diferente los picos que tiene cada máquina los que son las boquillas son diferentes y las velocidades que se pueden andar dentro del lote son diferentes a veces que vienen vamos a echarle 100 litros y máquinas que no vienen o están preparadas para abajo a la caudal que se maneja a través de por ahí achicar la gota que después punto aparte sería el manejo de la deriva o no con más o menos viento pero a veces se busca eso cada máquina tiene una regulación diferente a veces no es como decir es la desconexión que para ello te va a dar un poco que te debo escuchar 80 litros porque tenés 15 segundos no vas a poder echar punto 80 litros debe estar 100 kilómetros 70 tiene que ir más atrás exactamente entonces buscar una conexión del aplicador con el ingeniero o hablar con el ingeniero no es el caso ni 100 litros ni 30 cada condición es diferente y la máquina el lote todo tiene una comunicación pero bueno lo que estamos viendo lo que estamos firmando ellos es que por ahí hay una hay un error en cómo estamos asumiendo nuestros roles y nuestra responsabilidad tenemos que acercarnos y ver que somos socios lo que hablamos no es de la receta y el productor también es socio él tiene que darse cuenta que el que no cumple la ley con el tema de la receta el primero es él pero bueno todo esto era una una introducción no me quise meter ahora me hiciste ver esto no sabía cómo terminar esta parte no me quería meter con todo el tema de las cuentas de la velocidad de avance como la medimos para eso estaba el criollo un desarrollo de ITA que es muy bueno que es una aplicación también para celular que la van mejorando constantemente gente de Kazumi y que es interesante aunque no la use para todo porque tiene una base de datos de caudales de pastillas de tipo de pastillas espectacular es muy muy bueno así que se las recomiendo y tendría que haber terminado diciendo que busquen eso para poder hacer la calibración de acuerdo a cada lugar y ahora bueno voy a entrar en un tema que hoy está está muy no sé si de moda pero es como que viene de la mano de las ordenanzas y como que se está tratando de instalar ¿eh? se está instalando y nosotros venimos trabajando en esto hace mucho como se estaba al principio pero este lo vemos también como la implementación de la BTV tiene que ser un proceso no puede ser un día para el otro eso es imposible bueno tiene que ver con esto de los equipos en buenas condiciones a nivel de las regulaciones a nivel nacional la ley la ley nacional no a nivel nacional no hay una ley que contemple este tema a nivel provincial la ley que tiene que se cometió hoy que tiene desde allá de fines de los 80 y el decreto reglamentario del 91 le tira toda la responsabilidad al dueño de la máquina ¿eh? eso hace que se tenga como pasa en todo el mundo ¿no? que se tenga que establecer alguna medida de autocontrol bueno eso a algunos les funciona a la mayoría no nos funciona por eso pasó lo mismo con los autos ¿eh? la BTB de los autos se originó ¿por qué? porque los autos el parque automotor estaba bastante bastante flojo y los dueños de los autos no nos habíamos hecho cargo entonces a partir de esto que pasó en todos lados surgió como alarma y como necesidad la generación de programas de control de inspección de máquinas como las BTB de los autos a nivel internacional tomando a Europa como referencia ellos allá en el 2009 se plantearon en una de estas resoluciones de Europa se plantearon la promoción de las BTB obligatorias para todos los equipos de aplicación en 2009 yo estuve en marzo de 2016 en marzo de 2016 solamente Bélgica Holanda y Alemania tenían el 100% de los equipos controlados pero porque ellos ya venían con esto obligatorio desde mediados de los 90 en todos los demás países estaban muy muy atrasados de todas manera se les fijó una fecha que fue el 26 de noviembre de de 2016 y en esa fecha todos los equipos tenían que haber pasado una inspección en Argentina bueno como les decía no hay una ley nacional solamente Córdoba Santa Fe y La Pampa lo tienen como obligatorios a la BTV con algunos matices pero están organizados en Buenos Aires todavía no la provincia está está preocupada en el tema se está ocupando todavía me parece que no 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 encuentran la forma de encararlo de encararlo para hacerlo bien nosotros a nivel de ordenanza acá en la zona yo estoy en San Nicolás en San Nicolás y Ramallo no no está establecido como una obligatoriedad en la ordenanza lo dejamos lo dejamos afuera a pesar de que estaba yo ahí como para hacerla porque lo estamos viendo como a futuro en algún momento que resurja el conflicto tener alguna herramienta como para para poder poner en la comisión de agroquímicos que participan los una movilidad ambientalista para que también tengamos otra herramienta más que poner ahí a disposición para para negociar en exaltación de la cruz vi una charla así como esta y se ve que le encantó a alguien del consejo del liberante y la pusieron la obligatoria eso fue en el 2017 y hoy me llaman a cada rato para ver cuando puedo ir a controlar los equipos porque no pueden cumplir la ordenanza porque no hay nadie que la pueda hacer ¿por qué se hacen estos servicios estos programas de verificación? el primer punto es porque en todos lados en general los equipos de aplicación no están en buenas condiciones los equipos que se usan acá en agricultura que usan por ahí la mayoría de los aplicadores que están acá que son equipos autopropulsados en donde el propietario está muy involucrado en el equipo generalmente están mucho mejor no saben lo que es de los equipos de pulverización que se usan en fruticultura que son terriblemente peligrosos porque hay un ventilador una turbina gigante atrás que muchas veces no tienen ni las protecciones todo accionado por toma de fuerza pero en general y a nivel internacional nosotros hacíamos después de los primeros años de verificar equipos hacemos un balance de cuáles son los principales inconvenientes las no conformidades y sale lo mismo acá en Río Negro en España en Italia lo mismo buscamos también por un lado por otro lado desde ITA sobre todo tener algún diagnóstico que nos permita orientar capacitaciones ver dos por donde están pasando algunos problemas para tratar de organizar algún tipo de capacitación por otro lado también para detectar algunos inconvenientes en algunas máquinas y transmitirles el problema al fabricante para ver si puede tomar alguna medida hoy por ejemplo las máquinas en Europa ya vienen ya hay un protocolo de fabricación la máquina tiene que venir preparada para instalar alguna de estas cosas que hasta ahora no venían ahora es obligatorio si nosotros queremos batir una máquina a Italia lo vamos a tener que hacer en esas condiciones también y como les decía lo que buscamos es adecuarnos a las exigencias que nos vienen desde afuera pero bueno para pensar que hoy estamos hablando también con Alberto es un tema muy interesante que tenemos que encararlo pero siempre pensando que la implementación de la BTV como obligatoria tiene que ser el resultado de un proceso de transición como es una transición hacia la agroecología esto tiene que llevar un tiempo lo primero que necesitamos es contar con una estructura mínima esa estructura tiene que tener una autoridad competente si fuera a nivel provincial sería seguramente la dirección de fiscalización vegetal a nivel de municipios seguramente será la Secretaría de Ambiente como tienen acá me parece o la Secretaría de Desarrollo del municipio tiene que haber algún centro de referencia que sea el que genere los protocolos de las capacidades capacite a los que participan y eso generalmente cae en organismos oficiales pueden ser universidades puede ser el INTA pero con ese rol no el rol de verificadores e inspectores y las unidades de inspección técnica de equipos de aplicación se llaman así porque son unidades móviles no existe no tenemos posibilidades de tener un galpón para BTB como tienen los autos porque no se puede trasladar los equipos a eso lo que tenemos que hacer es ir al campo hacer los controles en el campo y las unidades estas son las es la pata que define que se puede hacer esto y esto lo tiene que hacer lo tiene que hacer privado lo que tenemos que tener claro que primero tenemos que relevar un montón de información que no tenemos en general y tenemos que establecer algunos acuerdos que respondan a todas estas preguntas que tengo ahí ¿qué es lo que se va a controlar? ¿qué tipos de equipos se van a controlar? en Europa se controla todo desde el avión hasta aplicadores de fertilizantes hasta la mochila hay una norma ISO para infección de mochila eso ya está vigente en Europa nosotros acá desde INTA lo que estamos haciendo es verificar equipos para aplicaciones en equipo de botalón y equipos para uso en fruticultura eso es lo que estamos haciendo que es la capacidad que tenemos hoy pero hasta en las líneas de empaque de fruta hay una parte que la fruta pasa por un pico pulverizador que se mueve y que hace un tratamiento de poscosecha hasta eso hay que controlar hay que verificar vayamos por parte por lo menos empecemos con esto que es lo más crítico ¿cuánto hay que verificar? esto es un tema central sería la información de base que necesitamos para poder proyectar y planificar en Europa por ejemplo cuando se plantearon lo que había que inspeccionar ellos tienen información estadística muy potente muy buena para equipos para fruticultura hay un millón de equipos y para equipos de botalón un millón doscientos mil equipos en Argentina siempre venimos medio flojos con los datos estadísticos y tenemos una estimación pero muy muy así de dígito oscilante muy así que para equipos frutícolas habrá unos diez mil en equipo de botalón se habla en orden de los setenta mil a mí me parece que es un poco pero pero no sabemos la realidad es que no sabemos cuánto hay y eso eso es un huello de botella importante fíjense lo que nos pasó en Ramallo en Ramallo cuando salió la ordenanza lo primero que hicimos el registro de equipo no de empresa de equipo aplicadores de un día para el otro esto fue en una semana nos enteramos que había ciento siete equipos pulverizados en Ramallo Ramallo tiene ochenta mil hectáreas agrícolas más o menos había cien equipos el sesenta y seis por ciento autopropulsado y no los habíamos visto y andamos por Ramallo ustedes deben andar por acá nos tendríamos que haber chocado con eso y no lo vemos a esto se suman equipos que vienen de San Pedro de Pergamino y de San Nicolás que hacen también aplicación o sea tenemos que tener claro cuánto es lo que hay que inspeccionar para tener poder tener una idea cuánta gente se puede dedicar a esto ¿no? desde vista desde ya imposible imposible que lo quiénes son los que lo tendrían que hacer en general en todo el mundo los primeros que empiezan a hacer esto y a promoverlo son organismos oficiales o organismos así como la dirección de fiscalización vegetal el INTA la universidad así empezó en España y en todo el mundo y después cuando se empieza a establecer la obligatoriedad lo que se busca primero es habilitar empresas empresas privadas que se dediquen a esto pero no cualquier empresa acá por ejemplo en Argentina tenemos fabricantes de maquinaria de pulverización esos no pueden hacer esto porque hay un interés hay otros intereses esos no deberían participar hay otras empresas que son prestadoras de servicio por ejemplo están las de Balestrini en Balestrino y en Córdoba que vienen aplicando la misma metodología pero tienen también un interés que ellos hacen mantenimiento servicios de mantenimiento de equipos ese tipo de empresa en un programa de estos no deberían participar los pasos que hay que seguir es primero capacitar después habilitar a empresas privadas para que puedan hacer prestajes de servicio y que estén habilitadas porque el municipio o la provincia los habilita así como los habilitan a los aplicadores con un carnet que los habilite a aplicar un protocolo determinado no cualquier cosa hacer cada uno lo que quiere y después bueno esos centros de referencia deberíamos dedicarnos a hacer algunas auditorías para que el sistema funcione y no no se preste a confusión Santa Fe por ejemplo hace unos años estuve trabajando con la gente de la provincia y ya lo que hicieron en su momento le delegaban todo esto al colegio de ingenieros sabroso un colegio de ingenieros muy fuerte y el colegio armó una estructura subestructura una especie de bocha de trabajo habilitó colegas matriculados en Santa Fe para hacer las inspecciones pero cada uno les enseñaron a aplicar un protocolo y nadie más controló si lo estaban haciendo si no lo estaban haciendo cuánto más o menos era el arancelamiento y se prestó según lo que le manifestaba la gente de provincia ellos estuvieron haciendo algunos sondeos y detectaron que había varios casos de venta del certificado no se hacía la inspección y se vendía el certificado por eso es importante pensar en toda la estructura antes de generar acá con el colegio no nos va a pasar porque está Alberto acá así que estamos todos más o menos estamos todos en la misma sintonía bueno ¿cómo se hacen las inspecciones? en general hay protocolos hay que usar un protocolo porque tiene que haber una metodología común para todas las máquinas que van a controlar esos protocolos pueden ser una norma ISO internacional que ya hay en eso se adelantaron los europeos ellos tenían estos manuales de procedimiento y lo transformaron en una norma ISO que es la propuesta de ellos nosotros desde ahí tenemos nuestro protocolo que lo diseñamos un protocolo mismo en realidad en el 2015 pero para cada tipo equipo de aplicación tenemos que tener un protocolo específico no sirve todo para todo en este protocolo y cómo se hacen las inspecciones hay las verificaciones pueden ser inspección visual que es la mayor parte del estado de la manguera si la barra está bien bien equilibrada bueno hay el funcionamiento por ejemplo del agitador el ensayo de funcionamiento es una inspección visual y después hay otros ensayos que es cómo funciona por ejemplo el cargador o cómo funciona el lavador de envase que lo que hacemos es poner a funcionar el equipo y lo probamos a ver si está funcionando realmente y hay otros ensayos que son de medición o de contrastación que para eso sí hace falta algún equipamiento mínimo yo traje algo acá para mostrarles la idea era ponerlo en una máquina para ver cómo se hace la lectura pero no vieron nada no conseguimos una máquina no sé si no tienen máquina acá o tenían miedo de que saliera mal el ensayo de todas maneras la idea era hacer un simulacro claro sí por ahí le ramos con eso están demasiado fáciles bueno ahí lo que ven esto después si quieren se pueden acercar a probarlo esto es un contrastador de monómetro esto es un monómetro de referencia un monómetro patrón y este es un monómetro que se saca de la máquina y se pone acá para controlar se da presión ven acá tiene un pistón acá abajo esto funciona con agua le vamos dando presión y se mide la presión en ascenso y el descenso si hay una tolerancia de hasta un 10% de diferencia si está dentro de esos límites está bien está conforme a los requerimientos el protocolo que usamos nosotros contempla también algunas cosas que están más relacionadas con una BTV de auto que con la pulverización exclusivamente eso en Europa no es así la norma ISO no es así porque en Europa la BTV de los tractores es obligatoria nosotros acá eso no lo tenemos entonces lo que tenemos por ejemplo este es un medidor de ruido un decibelímetro con esto lo que hacemos es controlar el nivel de ruido al nivel del oído del operario con el equipo funcionando a régimen de trabajo lo hacemos con equipos de concavía o con tractores y no es raro el nivel de tolerancia son 80 decibeles pero no es raro encontrar cabinas que en equipo no viejo pero cabinas que el nivel de ruido está por arriba de 80 en esos casos no hay conformidad no le podemos pedir que modifique la cabina pero si lo que lo que hacemos es darle una recomendación de uso de protector auditivo esa información que es especialmente valiosa para el para el operario esto bueno esto es un lo deben haber visto que es un foto de cómetro esto es para medir el régimen de vueltas de la toma de aire de fuerza en los equipos de raste con el equipo acoplado para ver si hay si tiene que estar el equipo acoplado sobre todo los que usamos en la justicultura que el ventilador consume mucha potencia para que nos dé la lectura de lo que buscamos es que el régimen de trabajo sea de 540 vueltas por minuto y contratamos con esto si el cuantavueltas de la máquina funciona correctamente después tenemos esto es la ordeñadora que la usamos para controlar los caudales de las boquillas usamos esto es una copia bastante casera pero que todavía sirve de un equipo belga que el equipo belga quería ir a matar la manijita esta que es la camioneta que está estacionada ahí afuera pero bueno en esta la hacemos todo por favor esto sería el equivalente a la pesonera esto se pone en el pico de la pulverizadora y con eso podemos medir hasta 13 picos en este caso al mismo tiempo y con estas pruebas lo tratamos de hacer lo que hacemos nos ponemos en la máquina conectamos todos estos equipos todas estas mangueras los picos de una misma sección para asegurarnos que estamos trabajando una presión uniforme en todo controlamos y vemos que hay que están uniformes ya son avances después eso los datos de canal promedio lo comparamos con las tablas de caudal presión del fabricante de las pastillas y en función de eso definimos si están en buen estado o están en mal estado hay también una tolerancia al 10% en más o en menos generalmente si es en más es porque hay un desgaste excesivo si es en menos es porque hay algún problema de limpieza o en la manguera o directamente en las pastillas y esto esto es un banco para equilibrio de presión esto es lo que hacemos esto está preparado para para controlar al mismo tiempo seis secciones de un botalón entonces lo que lo que se mide con esto en teoría la máquina tiene que mantener la presión estable en las seis secciones o las nueve las que tenga al mismo tiempo con esto las pedimos al mismo tiempo se controla que esté en equilibrio también hay algunas variaciones que tienen un nivel de tolerancia y lo que hacemos también con esto es empezar a hacer cortes por sección y evaluar cuál es el comportamiento del retorno sobre todo la idea es que en la medida que vayamos cortando secciones la presión se debería mantener constante para no quedar alguna sobredosis en ese lugar que quedó abierto y nos hemos encontrado uno de los problemas más frecuentes es que cuando empezamos a cortar la segunda sección la presión se va para arriba en algunos casos en varios el problema está asociado a que la bomba que viene de fábrica el caudal es insuficiente para alimentar el retorno y hay que tener en cuenta que para el sistema de habitación es hidráulico y necesitamos si estamos trabajando con un producto con un polvo mojable necesitamos un 12% 12,5% del volumen del tanque un 10% si el tanque es 3.000 necesitamos 300 litros que la bomba mande por retorno para la agitación para hacer una agitación correcta esa es la tolerancia con un producto con lo más exigente necesitamos una bomba una capacidad que permita alimentar a las 40 60 o 90 pico que le ponemos y además alimentar el agitador muchas veces lo que hemos visto es que las bombas son chicas en la foto ven como se conecta a cada una de las secciones entonces ahí podemos cargar nosotros lo conozco hay posibilidad cuando uno empieza a hacer esto es decir con uno de estos esto se conecta ahí donde estaba se le saca la partida de la máquina le pongo esto tengo el manómetro y puedo ir controlando lo que pasa es que tengo que ir pasando sección a sección hecho así como banco es mucho más fácil para el que está haciendo el control bueno esto se lo muestro así como curiosidad esto es un anemómetro para medir velocidad de viento pero a diferencia de los que conocemos que son las anetitas este tiene un agujero acá es un anemómetro por ultrasonido y lo que hace se ve que el viento el viento cuando pasa por este canal hace algún sonido ultra y lo registra y nos mide la velocidad de viento esto lo usamos para medir velocidad de viento en equipos pulverizadores de turbina la velocidad de viento es del orden de los 140 180 kilómetros por hora si vamos con la palestita nos quedamos con la pila rompimos varios y ahora conseguimos este y con este se puede hacer el control sin problema se podría usar en un botalón de esos que tienen manga de viento pero en realidad son muy poco creo que según ha visto ningún manga bueno eso era lo que les quería contar to gun a ti junto con otra